Está en contacto con nosotros Marta Rez, yo te encontré con acento por todos lados, creo que es correcto, ¿no? ¿O no? ¿O está mal, Marc? Gracias por atendernos, buen día. Estás en Córdoba, ¿no? Buen día, se me ve bien porque no se me ve mal la pantalla. No, si vos te ves bien, nosotros te vemos bien. Si vos te ves en Cádiz, estás perfecto, ahí estás bien. Bueno, sí, soy Marta Rez, con acento en la E, estoy en Córdoba actualmente, muy temprano para mí. Un placer saludarlos. La verdad es que causó muchísima indignación, para los que no me conocen me presento, soy actriz y modelo de talles grandes, soy activista, body positive, activista de la autoestima de la mujer. Causó mucha indignación, sobre todo a nosotras, a los modelos de talles grandes. Primero, vamos a ir aclarando por parte. La revista tiene un título que dice que la hija de Máxima luce con orgullo su look plus size. Plus size está en grande en inglés. Y look plus size no es un look. Look es un look urbano, un look casual, canchero. No sé, look es armarse un look de un short, una remera, una campera de cuero. Ser talle grande no es un look. Ser talle grande es una característica física. Desde ya está mal redactada la nota y si trabajás en una revista, eso lo tenés que saber. Por otro lado, me ofende muchísimo porque si ellos querían visibilizar el talle grande, de si ellos querían empatizar con el talle grande, que es algo que no suele suceder en una revista, mucho menos en una tapa, digo, hubieran mostrado una mujer de talle grande de verdad. Somos muchas las mujeres modelos y militantes de talles grandes en Argentina que venimos hace años visibilizando lo que somos. No es así una apología a la obesidad, mostrando lo que somos. Más del 50% de la población mundial padece obesidad. Entonces digo, si hubieran querido empatizar, hubieran podido hacer una tapa con cualquier modelo de talle grande. Entre ellas yo estoy disponible, soy una modelo que hace más de 10 años que la rema en el rubro. Hace 10 años que intento hacer tapa de revista. En Argentina las modelos de talle grande moriríamos siendo tapa de empanada, lo digo siempre a modo de chiste, pero es la verdad, porque para este tipo de revista nosotros somos una vergüenza. Y me molesta muchísimo. Primero, que se siga hablando del cuerpo de una mujer. ¿Hasta cuándo el cuerpo de una mujer va a ser el tema de objeto, de prejuicio? ¿Hasta cuándo vamos a ser costificadas? Segundo, ¿por qué a un adolescente atacarla cuando está creando su personalidad, cuando está seguramente con todas las inseguridades de una niña de 16 años, sin importar que sea la hija de Máxima o la hija de Juan Pérez? Todas las adolescentes pasamos para este momento donde más presiones sentimos. Justamente la nena está en la edad donde más mujeres caen en bulimia y en anorexia. Y esa bulimia y anorexia en la que caen es por el rechazo social que genera la obesidad, el asco, la gordofobia, ¿no? Es como que no quiero ser gorda, me da asco ser gorda, no quiero estar en la línea de ser gorda, entonces voy para el lado de la anorexia o la bulimia. Y lo que más nos molesta es que esta nena no es gorda, quizás es más alta, quizás es un poquito más grandota que el común denominador de las nenas de su edad, pero no es gorda, no es talle grande. Si querías empatizar con el talle grande lo hubieras hecho bien buscando a cualquiera de las modelos de talle grande que somos una banda en Argentina y que esta revista no lo sabe porque no le interesa, porque nosotras las modelos de talle grande somos discriminadas constantemente. Mar, te hemos escuchado con muchísima atención y coincidimos en todos. Ahora, me parece un dato positivo en todo esto, Mar, es que ha generado repudio. Yo no he escuchado ni siquiera polémica, porque uno por ahí dice polémica, está bien, el gráfico está bien, le digo a los chicos, pero la polémica se da cuando alguien sale a defenderlo. La verdad no ha escuchado a nadie que defiende esta etapa. No, nadie. No, de hecho salieron a pedir disculpas ayer un comunicado de la revista Caras. Yo sinceramente no tengo idea si la revista ya está a la venta o no, pero creo que no tendría que salir a la venta. Tendrían que, porque realmente, a ver, esto retrocede, ¿no? Sí, atrás, totalmente. Atrás es como, a ver, la comunidad gay y nosotros, la comunidad de gente gorda, digamos, somos comunidades que venimos luchando hace mucho en la sociedad porque se nos respete, se nos visibilice por tener los mismos derechos. De mismo derecho me refiero a decir ir a una tienda de ropa y conseguir mi talla de ropa, de decir ir a un boliche y que me dejen entrar a un boliche y no que por ser gorda no me dejen. ¿Se acuerdan que yo tuve un problema ahí en un boliche llamado Gutiérrez? ¿Puede ser que se llamaba? Sí, sí. Pero no me dejaron entrar. Entonces, digo, nosotros, tanto la comunidad gorda como la comunidad gay, peleamos por tener los mismos derechos que tiene cualquier persona, ¿no? Que se nos visibilice nada más. Y si ellos querían, digamos, entrar en esta empatía, lo podrían haber hecho y lo podrían haber desarrollado de una manera muy linda y hubiera estado muy bueno porque yo soy una de las tantas modelos que he escrito muchas veces a esta revista para visibilizar el plus size, el talle grande en Argentina que hay, que existimos, que somos reales y no somos una vergüenza. Nuestro cuerpo no es una vergüenza, nuestro cuerpo es un orgullo también. ¿Y sabes cuántas veces nos rechazaron estas revistas? Sí, todas, siempre, siempre. Y además esta chica, por lo que hemos podido conocer, yo la verdad ni siquiera la conocía, pero producto de esta etapa uno busca algo de información, es muy inteligente, tiene muchos dotes incluso para escribir, o sea, podrían haber hecho la nota en base a eso y punto. Podían destacar que la nena está trabajando como moza, siendo la hija de los reyes, está trabajando como moza, está adelantada un año en sus estudios, digo, tenían más para hablar de sus cualidades que de su cuerpo. Sinceramente me molesta y atrasa muchísimo que se siga hablando de la condición del cuerpo de las personas, del sexo de las personas, qué orientación sexual tiene, ya está, me parece muchísimo, me parece que año 2020 no hemos aprendido nada. Y el problema es que, porque también hubo una hipocresía en todo esto, salieron todos los medios de todo el país a criticar a Revista Cara, pero no seamos hipócritas. Esos medios que critican, adentro de sus programas de televisión, no tienen una chica gorda, no tienen una chica fea, digo, grandes producciones de televisión, como Suar, como Sebastián Ortega, que nunca hicieron, o Cris Morena, nunca hicieron una tira donde la protagonista sea una chica gorda, que no tenga que hacer de gorda necesariamente. Y eso lo vivo discutiendo. Que no sea el personaje cómico, ¿no? El típico personaje, ¿viste que está? La linda que mata de amor a todos, que tiene galanes detrás de ella, y después está la gorda, la fea, la vica, la tuerta, que es amiga de la linda, ¿no? Sí, bueno, en Cebollita, yo que veía Cebollita también, el gordo iba al arco, ¿viste? Entonces... ¡Obvio! Por suerte esas cosas tienen que cambiar. En Argentina siempre, el papel, digamos, del gordo hace de gordo, el feo hace de feo. Pero, digo, nosotros, el gay siempre hace de gay, como que no tenemos otra historia de vida para contar que no sea solamente relacionada a, digamos, a lo que nos estigma, por así decirlo. Digo, yo soy muy gorda, pero también tengo una historia de vida para contar, no sé, tengo chongos, tengo amantes, tengo un trabajo, soy profesional, tengo amigos, me pasan cosas en el día a día. No solamente me pasan cosas por ser gorda, me pasan cosas por ser persona. Entonces, me encantaría que alguna vez, perdón, una tira de televisión represente al resto de la sociedad, no solamente por ser gorda, no solamente por ser gay. Sí, decime. Bueno, tenemos que cerrar, tenemos que cerrar, te agradecemos mucho el contacto, pero me voy a quedar con lo primero que dijiste, que tampoco es una apología de el ser gordo o el ser flaco. Todos los extremos siempre son malos, lo que hay que hacer es saludable. No, es que a ver, y hay personas que no son saludables y que te están escuchando y le estás dando un mal ejemplo. A ver. Porque hay personas que no son saludables, yo, por ejemplo, yo soy gorda, pero vos me haces un estudio, a mí me hago controles todos los meses y nada, y estoy perfecta, estoy bárbara, bailo tres horas por día, yo soy una persona saludable. Por eso digo. Que no son saludables y no por eso, no, no por eso las vas a juzgar. Esa persona quizás está llevando una lucha, quizás tiene cáncer, quizás tiene diabetes, quizás tiene tiroides y basta de relacionar el concepto de belleza con delgadez, salud y dinero y éxito. Basta. O sea, siempre el concepto de belleza está relacionado a esto. Si una persona no es saludable y tiene cáncer, no importa, tiene derecho a ser linda, a ser feliz y a sentirse plena. Cada uno tiene que luchar y batallar las enfermedades que en definitiva en este mundo nos vamos a enfermar todos. Así que eso que dijiste, porfa, hay que corregir. No hay que decir, ay, bueno, no importa, lo importante es saludable. Como que si no estamos saludables es una vergüenza. No, no es una vergüenza porque es mal. Todo el mundo está enfermo, todo el mundo padece una enfermedad o la ha padecido en algún momento. pero yo me refería, me refería a lo que dijiste al principio de la obesidad. Lo que pasa es que justamente a nosotras, la gente con obesidad, nos juzgan todo el tiempo que porque no somos saludables somos un mal ejemplo para la sociedad. Yo soy gorda, ¿sí? Y no porque la obesidad tenga enfermedades que me decretan, ¿no? Que yo nunca tuve, no las tengo, pero me las desean. Vas a tener tiroides, vas a tener diabetes, vas a tener presión alta, vas a tener esto. Bueno, loco, tengo 33 años, fui gorda toda mi vida, nunca tuve esas enfermedades y si algún día las tengo, ¿qué problema tenés vos si a mis kilos y a mis enfermedades las cargo yo? ¿No? O sea, no se metan con el cuerpo, hablar del cuerpo de los demás sin que yo te pida la opinión, ¿sí? O sea, hablar de mi cuerpo sin que te pida una opinión, es agresión. Y hay que empezar a entender que no tenés que hablar del cuerpo de los demás y que no todos somos saludables y no todos vamos a ser saludables siempre, lamentablemente, y que hasta el más flaco se va a enfermar de algo. Entonces, no relacionamos el concepto de saludable, delgadez, con belleza y felicidad. Por favor. Totalmente. No, no, está bien, está perfecto. Yo me quedaba con que vos misma arrancaste la charla hablando de eso, de la apología. Así que te agradecemos el contacto y te mandamos un gran saludo, Omar, que sigas bien. En otro momento hablaremos del lío que tienen los humoristas y todo, como casi todo, esta crisis que nos ha golpeado a todos, sin dudas, sin poder trabajar, que debe ser bastante complicado. Te mandamos un gran saludo. Que estés muy bien. Un beso grande. Chau, chau. Hasta luego.